Bueno, mi nombre es Sergio Jerez y la tarjeta dice Mobile y Government y Data del Ayuntamiento de Barcelona. Primero de todo agradecer al CENIS que nos hayan invitado y yo creo que es justo también agradecer a la fábrica que nos permita hacer este congreso aquí. Yo soy de los que soy muy crítico con muchos aspectos del tema de los certificados digitales, pero al final desde el 95 la fábrica y otras entidades han hecho un trabajo muy importante para el desarrollo de la administración electrónica en diferentes ámbitos y temáticas. Entonces igual que soy crítico en ciertos aspectos de los certificados y yo creo que es un modelo que entre todos hemos de darle la vuelta, creo que es muy importante reconocer el valor del trabajo que se ha hecho en la fábrica y además nos deja estar aquí compartiendo experiencias. Igual que ayer, hoy hemos traído a un amigo y estamos con Albert y CERN, hablaremos de interoperabilidad pero hablaremos también de compartir. Nosotros desde Barcelona estamos convencidos que hemos de hacer las cosas con la industria. Especialmente cuando haces cosas novedosas, con un punto de innovación y al final tomamos riesgos. Ayer estuvimos con la gente de firma profesional, hoy estamos aquí con la gente de Bellesmart y yo también os animo a inventar cosas y hacer cosas con la industria desde cero. En las administraciones sabéis que innovar es un verbo complicado, pero la industria nos puede ayudar. También estamos convencidos de que si hay alguna salida del pozo, porque estamos en un pozo sur de Europa con cierta crisis y demás, pues seguramente la telefonía móvil, las ciudades inteligentes, la tecnología en general, puede ser una de las salidas. Muy bien, ¿de qué va Estrump? Igual que hicimos en su momento con la interoperabilidad y nosotros estamos interoperando ahora del orden de 10 millones de datos y certificados cada año. Pero fue un cambio cultural muy potente en Barcelona. Fue un cambio cultural muy potente. Al final, con la interoperabilidad lo que conseguimos y estamos consiguiendo, y esto es mérito de mucha gente, tenemos por aquí a Luis Sanz, que es uno de los artífices de todo este cambio durante muchos años en Barcelona y también es justo agradecérselo. Hay que conseguir pararse antes de hacer un proyecto y decir, eh, esto que vamos a hacer en términos de interoperabilidad tiene que conectarse con algo, tiene que pedirle al ciudadano un papel o un certificado. Entonces, esto, nuestras metodologías de desarrollo de proyectos y programas, pues al final, y con mucha gestión del cambio, muchas reuniones, muchos grupos de trabajo, pues nosotros somos una organización grande, pues poco a poco lo vamos consiguiendo. Ahora abrimos otro melón, que nosotros hemos llamado Cloud Barcelona. Al final, en pocas palabras, es ver como plataformas que funcionan en Barcelona, que hemos hecho nosotros, con la industria, pero al final las hemos hecho nosotros, porque sabéis que la industria que les queremos mucho nos usan normalmente de conejillos, de indias, y ya nos va bien. Pues si funcionan, funcionan en Barcelona, la marca Barcelona no está mal. Si esto se puede, con estos atributos, ofrecer a otras administraciones, otros ayuntamientos y demás, pues como al final se ha pagado con vuestros impuestos, porque lo que yo hago en Barcelona también se ha pagado con vuestros impuestos, pues oye, está bien ir reinventando la rueda, ¿no? No somos los primeros que hacemos esto, ni es una voluntad de negocio, ni mucho menos, sino que es una voluntad de compartir, es una voluntad de compartir cosas que funcionan en Barcelona. Y como os decía el símil de la interoperabilidad, al final lo que estamos haciendo es, en todos los nuevos sistemas o en la evolución de sistemas existentes, plantearnos si eso también le podría servir a otro ayuntamiento o a otra administración española, americana, de donde fuera. Obviamente las cosas que están más lejos de la normativa, es más fácil replicarlas a escala mundial, por ejemplo. Las cosas que están más cerca de la normativa estatal, pues las podemos compartir entre nosotros. Las cosas que están muy indexadas en una normativa autonómica, pues las podemos compartir en el ámbito autonómico. Pero lo importante para mí es ver cómo, de mano de la industria, con la industria, podemos ayudarles y ellos nos pueden ayudar a nosotros en traccionar, en mover y en compartir estas soluciones que la parte buena es que nosotros ya hemos pisado las minas. O sea, la curva de aprendizaje, la curva de coste, la curva de riesgo, todas estas curvas que te enseñan las escuelas de negocio, nosotros ya las hemos pasado, ya hemos pasado por ahí. Por lo tanto que a vosotros os lleva al final limpio, probado, testeado y sobre todo sin coste o a un coste ridículo, porque las empresas tampoco son ONGs y obviamente se han de ganar la vida. Y esto se llama Cloud Barcelona. Empezamos en Cloud Barcelona porque, para que entendáis el concepto, es cómo montamos un cloud privado, una nube privada de servicios a la cual tú te puedas conectar y recibir el servicio, mediante las tecnologías cloud. Nos ha ido también que ahora ya le vamos a llamar Cloud for Cities porque lo de Barcelona se nos queda un poco corto y sabéis que también está en nuestro sueldo darle réditos comunicativos y darle réditos políticos a nuestros responsables. Por lo tanto, Mataró o Valencia o Madrid no se siente cómodo en un concepto que se llame Cloud Barcelona, lo cual es normal. Y entonces ahora lo hemos rebautizado como Cloud for Cities, o sea, digamos, una nube privada de servicios para ciudades donde tú puedas, obviamente de manera libre, conectarte y disponer de servicios que a los cuales no tendrías acceso con esa calidad y con ese coste, que tiene un coste ridículo si lo tiene, si no fuera porque Barcelona efectivamente ha hecho esa inversión. empezamos haciendo un grupo de trabajo ya hace un par de años con 10 ayuntamientos y lo hicimos tipo startup, empezamos a listar cosas que nos gustaría tener y lo bonito es que hemos creado un ambiente muy chulo con los ayuntamientos de manera que, oye, pues yo tengo esta solución que es muy chula, me lo invento, de gestión de instalaciones deportivas, así, o tengo que hacer una solución de CRM, así, o tengo que adaptar una solución de CRM que existe en el mercado. Entonces hablamos con el fabricante y vemos de qué manera podemos trabajar. Empezamos con el Open Data, empezamos con el Open Data porque también es un tema conceptual, nosotros no abrimos datos para ser modernos, que lo somos, nosotros no abrimos datos para ser transparentes, que lo somos, sino que abrimos datos porque estamos convencidos que los datos es la materia primera de la sociedad de la información y que si tú pones eso a disposición de la industria, no de la industria de apps, que hay como una deriva que los datos sólo sirven para hacer apps, no, los datos sirven para montar fruterías o sirven para hacer estudios o sirven para un montón de cosas, y hay una nueva economía, los infomediarios, hay periodismo de datos, hay un montón de gente que está montando líneas de negocio en base a los datos. Entonces, como los abrimos para que pasen cosas, nosotros queremos que hayan muchos datos en la red. Entonces hablamos con los ayuntamientos y dijeron, no hay Open Data, Open Data. Dijimos, no gastéis ni una neurona en una plataforma de Open Data, no, y nosotros ya la tenemos. Poneros en lo importante, es en qué datos ponéis, cuándo los ponéis, cómo los priorizáis, si vais a tener a alguien que los use. Porque tanto en móviles como en datos, el riesgo es que pase como cuando empezó la tramitación por internet, ¿no? Que nos volvamos locos todos, a ver quién tiene más apps, quién tiene más datasets, quién tiene... Y lo importante no es eso, lo importante es que aquello que publiques, sobre todo si nosotros lo hacemos en términos de promoción económica, que sirva para algo, que sirva para algo. Por tanto, aquí hay una primera reflexión que es primero cultural y segundo estratégica de para qué abres los datos. Bueno, poco más, y entonces nos ha ido bastante bien en el Smart City de noviembre pasado, lo presentamos con estos siete ayuntamientos y ahora tenemos toda una hoja de ruta para desplegar nuevos servicios y nuevas plataformas. Pero lo verdaderamente importante es lo que os decía de la interoperabilidad al principio, es el cambio cultural, es entender que cada vez que hacemos un nuevo sistema, que implantamos una solución incluso de mercado, que adaptamos una solución de mercado, como desde la sinergia entre las demandas de diferentes ayuntamientos, podemos hacer nosotros, porque al final Barcelona y Madrid y los grandes ayuntamientos, pues tenemos una musculatura que no tienen otras administraciones, como nosotros podemos ayudar, hacer, hacerlo, testearlo en Barcelona, para que después el resto de administraciones que se quieran acoger lo usen. Y si además podemos ayudar a gente como Bellesmar, que si no los conocéis, también es una historia bonita, salen del vivero de Barcelona Activa, se montan una empresa, se dedican a los temas de inteligencia de negocio basada en datos, tienen la suerte, pero no es una suerte porque son gente buena, de entrar en el ecosistema de Microsoft, esto les lleva a tener muy buena relación con Microsoft y tener también acceso a mercados más globales. A lo tanto, a nosotros también nos gusta especialmente decir, oye, pues si con Barcelona, con una gente de aquí, compartimos, ahorramos, y esto lo ponemos a disposición, pues en un momento en el que, y también yo creo que hay que hacer un alegato, en un momento en que la función pública no estamos en nuestro mejor momento, y abres los periódicos y pones las noticias y no estamos en los mejores momentos. Yo estoy seguro que todos vosotros y cientos de miles de empleados públicos se rompen la cara todos los días y también es bueno compartir historias, historias que funcionan porque al final nos dedicamos con muchas ganas, muchas horas y mucha entrega a nuestro trabajo. Y nada, sin más, os presento a Albert, y Albert os explicará con más detalle. Buenos días a todos. Gracias, Sergio, por invitarnos a compartir. Sí, lo hacemos sin demoraciones. Gracias por ayudarnos, por permitirnos compartir nuestra experiencia. Gracias a CENIS, gracias a la Fundación por permitirnos hablar, gracias a vosotros por vuestra asistencia. Nos hace una enorme ilusión compartir con todos vosotros este proyecto, una de nuestras joyas de la corona. Bismarck somos una empresa especialista en datos, en mover datos y convertirlos en conocimiento, totalmente orientados a la administración local, al sector público, y como os podéis imaginar, un proyecto que ha tenido tanta repercusión mediática, incluso a nivel mundial, nos hace una enorme ilusión compartirlo con vosotros en nuestra casa, poderlo compartir, que podáis también apuntaros, y como decía Sergio, basado sobre todo en el hecho de compartir. El acento no lo puede simular, somos catalanes, esto de ahorrar ya va, nos va con los genes, con lo cual aquí vamos a buscar el hecho de cómo podemos ahorrar, ¿verdad?, entre todos. Y la gran iniciativa es decir, mira, desarrollamos un proyecto, el embrión fue con el Ayuntamiento de Barcelona, lo produccionamos con el Ayuntamiento de Terrassa, y después Barcelona dice, vamos a hacer la tercera versión, vamos a incluir más ayuntamientos, vamos a reutilizar toda esta inversión que ha hecho Bismarck, porque nos hemos invertido, que ha hecho Barcelona, Terrassa, estos ayuntamientos, vamos a compartirlo, y por qué no, por qué reinventar la rueda, por qué volver desde cero, por qué no compartir toda esta plataforma con ayuntamientos, que podamos reaprovechar el valor y cada uno aportar, pues, más valor, ir sumando valor a valor. Pues bien, ¿qué es esto del Open Data? Open Data... El objetivo que pretende es, aquellos datos que tienen custodia la administración que son públicos, por qué no los ponemos a disposición de la ciudadanía, en primer lugar, porque es propiedad de la ciudadanía, los tienen custodia la administración para hacer sus funciones. Y el segundo objetivo, muy importante, también, para mirar de dinamizar el tejido empresarial, la economía del territorio. Vamos a ver esto cómo lo podemos hacer. En la versión inicial, publicamos desde Barcelona más de 500 conjuntos de datos en la primera plataforma, y aquí podemos ir añadiendo datos y datos que sean de valor, de interés para el territorio, para la ciudadanía. Factores clave, para que sea Open Data, que sean en formatos digitales, estandarizados y abiertos, que permitan la reutilización, que las máquinas puedan reutilizar estos datos. Después explicaremos qué queremos decir. Objetivos. Transparencia. Pues cómo la administración, tal como quiere ser cada vez más cercana a la ciudadanía, que reclama estos movimientos de indignación, esta desafección con la administración, y la administración no toda es corrupta, ¿verdad? En los periódicos los titulares son muy grandes, pero hay mucha gente que hace bien y muy bien su trabajo. Pues cómo podemos acercar a la población, a la administración, pues con transparencia. Open Data nos ayuda a ser más transparentes. Otro objetivo es dinamizar, como decíamos, la economía del territorio. Aquellos datos que yo puedo publicar, que puedo ayudar a generar riqueza en el territorio, que bueno, que la administración pueda cumplir con una de sus misiones a través de Open Data. Open Data es un argumento, es una plataforma que ayuda a dinamizar el territorio. Un ejemplo que nos gusta mucho utilizarlo, que nos lo contó en su día Sergi, ¿no? Que es un caso real. Publicamos la base de datos de los edificios del territorio con la antigüedad de los edificios. Pues imaginaos una empresa que se dedica a rehabilitar, una empresa de construcción, se dedica a rehabilitar viviendas, pues hace una campaña de marketing a los edificios de más de 100 años de antigüedad y ofrece sus servicios para rehabilitar las fachadas. Primera ganancia, primer beneficio, mejoramos la imagen de la ciudad, mejoramos la cara de la ciudad. Estamos generando riqueza en el territorio, estamos dinamizando la economía. Y después una empresa de marketing le hace una campaña a una empresa de seguros, le hace una campaña de marketing a los edificios rehabilitados y les vende sus seguros. Pues ves como estamos generando riqueza en el territorio, mejorando la ciudad. Este es uno de los miles de ejemplos que podemos hacer con Open Data. Además, también nos permite a su vez, a su vez, esto nos lo reconocen las administraciones, diréis, no, no, a mí no me pasa en mi casa, ¿verdad? Es un argumento más para ayudar a ordenar la información de puertas para adentro. Barcelona ha tenido una gran trayectoria con la información base y cartografía que lidera Luis Sanz, que históricamente ya ellos ya van haciendo este ejercicio, pero cuántas casas tenemos que nos ayuda, nos puede ayudar Open Data, un argumento más para hacer este proceso de eficiencia interna, ordenar mi información internamente y también internamente hacer uso de esta información que he ordenado en Open Data para el consumo interno de la propia administración. ¿Quién son mis clientes? ¿Quién son nuestros usuarios de Open Data? La ciudadanía. Ciudadanía, como decíamos, los datos se generan gracias a los impuestos de los ciudadanos y ¿por qué no los ciudadanos no pueden acceder a estos datos? Pues primer consumidor, el ciudadano. Segundo consumidor, el tejido industrial, el tejido económico, tal como comentábamos. Poder hacer uso de estos datos para tomar decisiones en base a mi negocio para poder ayudar a crecer mi empresa en el territorio. O irme a ubicar a tu ciudad, pues con los datos de Open Data haré un estudio de mercado para escoger la mejor estrategia para introducirme en tu ciudad. Vemos que también es un polo de atracción para empresas de fuera de mi ciudad, de fuera del territorio. Emprendedores. Buenísimo. Nos sale esta gran generación de emprendedores de apps, estos procesos de hackathons, esta gran moda de desarrolladores, estos nuevos emprendedores auto-empleo, la generación de auto-empleo. Estamos generando otra vez riqueza, empleo en el territorio. ¿Qué hacen estos emprendedores? Estos emprendedores detectan una necesidad en el mercado y pueden desarrollar un servicio, una aplicación para el ciudadano basada en datos Open Data, que le proporciona la administración y que ofrecen un servicio a la ciudadanía. Este servicio hasta ahora lo asumía la propia administración, lo asumía el propio ayuntamiento y hace una inversión por una aplicación que igual se utilizaría o no se acabaría utilizando. Delegamos este desarrollo al territorio, al tejido empresarial, a la emprendeduría, que puede desarrollar una aplicación que por 0,99 euros, esto de los catalanes, el euro, puede proporcionar una aplicación, ya no soy más el chiste, puede desarrollar una aplicación de interés para el ciudadano, por ejemplo, que el ciudadano mediante una app pueda ver cuál es la siguiente, en los parkings públicos, cuál es el siguiente parking que tiene plazas libres de parking para aparcar. Pues cojo la app, lo consulto y le ha hecho esta app un tercero, un emprendedor, con datos que le ofrece la plataforma Open Data. Por ejemplo, siguiendo con el tema de movilidad, Barcelona, Bicing, las bicicletas, pues yo soy el turista que voy pedaleando, sudando, conociendo Barcelona, quiero ir a dejar la bicicleta para tomarme una paella, oye, pues llego a la estación de bicicletas y está llena, tengo que buscar otra estación de bicicletas para dejar la bicicleta. Pues mediante la app, consulto, que le ha hecho una app un emprendedor, consulto y de una forma fácil me dice, puedes ir a la estación que está dos calles más para arriba, no pedalees el doble, para dejar la bicicleta. Pues veis la utilidad que es para el ciudadano ofrecerle estos servicios a través de emprendedores. Como decíamos, la propia administración puede hacer uso de estos datos ya ordenados y el periodismo de datos que reclama, información reclama datos para poder generar las noticias y hacer un seguimiento más fiel de la realidad de las administraciones. HTML, puro y duro, esto no es Open Data. Open Data requiere de una información que pueda ser reutilizable. Los datos tienen que ser primarios, reutilizables, cuanto menos barreras pongamos en los datos mejor, barreras de propiedad, barreras de uso de licencias. Y aquí venimos en la categorización de la calidad de estos datos que estamos ofreciendo. La plataforma que ha construido Bismarck, vela para cumplir el máximo nivel de calidad de estos datos. ¿Cómo se mide esta calidad? Aquí ya venimos con los estándares internacionales. Tim Burns, fundador de la web, el líder del W3C, pues ya han esquematizado un nivel, ya han estandarizado un nivel de calidad de datos basados en la emisión de Open Data, la reutilización de los datos. Cuanto más estrellas mejor, esto es fácil de medir. Publicamos ya PDFs, Word, ya tenemos una estrellita, pero esto no estamos cumpliendo con un valor de Open Data. Cuanto más se puedan reutilizar estos datos mejor. Excel ya tenemos dos estrellitas. Si ya no es formato propietario, ya no es comercial, ya es CSV, XML, ya tenemos tres estrellitas. Vamos sumando para el ranking, para premio. En el momento en que ya ofrecemos servicios de datos, no solamente datos, sino servicios de datos para esta reutilización de los datos, para estas apps, ya hemos sumado las cuatro estrellitas. Y en el mundo ideal, que cada vez nos acercamos, pero también como las utopías están lejos y cerca, nos acercamos y nos alejamos, sería ya poder enlazar todos estos conjuntos de datos con datos provenientes de otros conjuntos de datos o de otros organismos. Cada vez vamos complicando más la plataforma y a su vez también aquí la gestión. Porque estoy yo publicando unos datos que puede depender de un tercero que en algún momento lo deja de mantener y tengo que estar muy atento de los míos y de los del tercero. Esta quinta estrella quizás es más complicada de mantener. Pero ves que cuanto más estrellas, más valor vamos aplicando a la plataforma. ¿Y esto cómo se construye? Tenemos los ayuntamientos, tenemos las ciudades que tienen sus conjuntos de datos y cogemos estos datos, los transformamos y los cargamos en nuestra nube, en esta plataforma en la nube, plataforma Open Data, que cumpla con estos objetivos. Proporcionar la información al ciudadano de una forma muy amigable, muy fácil, que sea mediante un portal web, un buscador, un árbol que nos permita ir navegando desde los conjuntos de datos ordenados en clasificaciones, que sea amigable la interfície para acceder a estos datos. Los datos no son amigables, son en crudo, esto es Open Data, estamos hablando de datos en crudo. Pues los publicamos a través de este portal, los trabajamos, los procesamos, los cargamos en la nube y los compartimos a través del portal. ¿Qué más tenemos? En estos procesos, en esta inteligencia de negocio, cargamos los datos y los metadatos, lo cual nos permite después hacer fáciles búsquedas de estos datos, saber qué tenemos en nuestro almacén, cómo los tenemos que proporcionar. Y el factor diferencial es que además de, no solamente publicamos datos, sino también publicamos servicios de datos. Esta es la parte más enriquecedora de la solución. Este bus de interoperabilidad nos permite que estas apps que desarrolle el tejido empresarial o yo como PyME desde mi Excel, puedo hacerlo, os haremos una demo, puedo consumir estos datos Open Data gracias a este bus de interoperabilidad. Este es el factor clave de éxito de la plataforma, o uno de ellos. El factor clave de éxito es la compartición del conocimiento entre todos estos municipios que participan cada día en nuestras plataformas. Aquí están los factores claves de éxito. Hemos puesto unos cuantos logos, aquí tenemos todo el conocimiento compartido entre los diferentes municipios que día a día van sumándose a la plataforma, la plataforma especializada, Bsmart, somos especialistas en datos, convertir datos en conocimiento para la administración local, todo este conocimiento. Y seguimos estos estándares internacionales de Open Data. La parte esta de servicios ricos, de web services enriquecidos que nos permite este consumo de una forma muy amigable de estos datos publicados en crudo en Open Data. Ya se encarga Excel de pintarme los mapas y de hacerme los circulitos. Yo puedo reutilizar estos datos desde mi propio Excel. O un desarrollador de aplicaciones publicado en el territorio. Bien, pues os enseñamos el caso. ¿Puedo subirse? ¿Puedo subirse? Si no te ocurre. Gracias. Bueno, no me conecto a internet, ¿no me conecto a internet? ¿Me puedo conectar a través del teu? ¿Sí? Es que me he conectado antes. ¿Sí? ¿Me dices? ¿Sí? Es que he probado antes y funcionaba. Con una sesión informática tenemos un problema informático. No salimos a internet, pero vamos a hacerlo con un móvil. Aprovechamos. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Lanzo un vídeo mientras? ¿Lanzo vídeo mientras? Venga, va. ¿Tienes el vídeo en internet? Sí. No, en local. A ver. A ver. Extender, ¿no? Extender. Llanço vídeo para allá. Vale. Sí. ¿Lanzo? Sí, por favor, concedido. ¿Lanzo? Sí, por favor. ¿Lanzo? Sí. Hay muy pocos ciudadanos en el mundo con una tradición muy larga de inovación que Barcelona tiene. En el último siglo, Gaudí ha rechazado la arquitectura modernos. Luego, las Olimpíadas de 1992 se reshó la ciudad de nuevo. La ciudad de Barcelona siempre ha abrigado nuevos trendes de tecnología. Hoy es nuestro privilegio de introducir este nuevo proyecto de datos abiertos. El dato abiertos es, tal vez, el material para nuevos vistas en la ciudad. Podría ser también para la transparencia, pero, realmente, la ayuda del punto económico de vista es, tal vez, lo más importante para nosotros. Microsoft y sus partners han ayudado mucho la ciudad de Barcelona en este proyecto, especialmente con el producto Azure. Porque el dato abiertos es una información natural para estar en la cloud. Microsoft ha ayudado a transformar datos en servicios de datos. Microsoft ha sido un gran partner para la ciudad de Barcelona durante más de 20 años. Hoy nos ayuda a mejorar nuestra red. También estamos trabajando en una estrategia pionera con Microsoft, como un programa de RTP con Windows 8. Bismar, Microsoft Partner. Ellos han ayudado a transformar toda la información en datos reales para ser reused. Es muy importante. Dónde la idea de aportar toda esa información a Azure. La mayoría de las municipales no tienen sistemas automáticos que ayudan a la decisión de hacer. Para resolver este desafío importante, Bismar ha desarrollado Vigor, una solución del gobierno especialista en inteligencia de negocios. Ellos han ayudado a generar datos de publicidad a través de un database de datos abiertos, que es hostilado en Microsoft Azure Cloud. Esto es una buena cooperación porque tenemos información, tenemos la tecnología y tenemos partners que conectan con la clave que hace todos los proyectos a suerte. Por favor, continuamos haciendo eso, todos ustedes. y muchas gracias. Bueno, pues haremos la presentación en Powerpoint, que esto nunca falla. Sí, lo tenemos. Bien, pues... Ah, no se ve. Sí. ¿Salimos? Sí, debería salir. ¿No? ¿Lo vamos otra vez? ¿Lo vamos? Sí. Sí, el mismo. Bueno. A ver. Lo coge, lo coge. Parece que lo coge ya. ¿Gijón? No. Bueno. Pues haremos un... ¿Duplicar? ¿Duplicar? Vale. Pues duplicamos. Venga. Sí, sí, sí. No, no me gusta. Bueno. Se ha vuelto todo loco. Como veis en este fantástico navegador que tiene pinta de PowerPoint, tenemos el portal aquí mancomunado del Open Data Cloud Barcelona. En este caso es el puramente de Barcelona, entramos en su navegación. Lo que nos aparece es el buscador y aquí vamos a, soy una empresa que está interesada en ofrecer refrigerios a estos biciclistas que alquilan bicicletas. Les quiero ofrecer, montar un negocio para ofrecerles, que le ofrecemos a un biciclista, barritas energéticas, por ejemplo. Pues venga, vamos a buscar dónde están estas estaciones, dónde se utilizan y estas estaciones en Barcelona. Pues en el buscador tecleo Bysync, que es el servicio público de alquiler de bicicletas de Barcelona y me aparece que hay un conjunto de datos publicando esta información. Este conjunto de datos, ¿en qué formatos me lo están ofreciendo? Pues en este caso me lo está ofreciendo en un formato XML. Aquí hay la ficha del conjunto de datos, porque yo programador sepa cómo tratar esta información, qué calidad de datos tiene. Y lo que hago es, en este caso yo soy una pyme, en mi negocio de las barritas energéticas todavía no tengo presupuesto para un desarrollo informático. Me abro mi Excel, le pido que incluya la información desde una nueva fuente de datos, servicios web, un XML, en este caso incrusto la URL, la URL que me está ofreciendo la plataforma Open Data. Yo creo que alguno me lo está haciendo online, ¿verdad? Me estáis siguiendo, me estáis siguiendo, me estáis siguiendo la prueba online. Y rum, ya me carga todo el conjunto de datos. Estoy conectado online a la plataforma Open Data que me ofrece este conjunto de datos. Y además, la última versión de Excel no solamente me permite hacer dashboards con mi conjunto de datos, sino además me aprecia un botoncito que me permite pintarlo en un mapa. Casualmente, el Ayuntamiento de Barcelona ya ha publicado este conjunto de datos con la latitud y la longitud, con lo cual Excel interpreta automáticamente que esto es un mapa, me lo sitúa en el territorio, me sitúa las estaciones de bicicleta y los slots disponibles o las bicicletas disponibles en cada estación y además le añado una segunda capa porque también me dice las bicicletas libres en cada una de las estaciones. Aquí estamos viendo una imagen fantástica panorámica de Barcelona, estos big maps, incluido en Excel. No estoy vendiendo Excel, estamos vendiendo a la plataforma Open Data. Pero veis qué fácil la facilidad de utilizar estos datos ofrecidos por la administración y cómo la administración puede generar riqueza en el territorio y valor para el ciudadano. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, por favor? Hola, buenos días. Bueno, interesantísimo. Solo una cosa que cuando oigo ponencias sobre Open Data, hago la pregunta y obtengo diferentes respuestas. Y es que Open Data pone a disposición de las empresas, emprendedores, los datos de forma gratuita, correcta, correcto. Las empresas hacen negocio y cobran a sus clientes, correcto. En el momento en que el cliente paga, exige y exige una calidad de los datos y una frecuencia de actualización, etc. ¿Qué garantías tenemos que ofrecer? ¿Cómo formalizamos estas garantías de calidad de datos ante empresas que hacen su negocio con estos datos? Gracias. ¿Vas a la presentación la primera? Sí. A ver, nosotros, obviamente, cuando ponemos los datos, poner los datos no es gratis. A diferencia de los, digamos, de un municipio que se constituya hoy, que ya puede hacer que toda su informática nativamente sea Open Data, pues nosotros ya por el siglo XII, pues ya estábamos como Kunseidaseen, y entonces tenemos unos cuantos siglos de datos que ponerlos no es gratis. Entonces, nosotros primero ponemos todo lo que hemos priorizado desde nuestra óptica y la de los negocios, desde nuestra manera de entender que esto puede servir para algo. Pero sabéis que en la administración a veces no acertamos, a veces te crees que esto es súper importante y no. Entonces, ¿cómo estamos trabajando? Estamos trabajando en crear ecosistema con los reutilizadores de los datos, tener diálogos con ellos, hacer una comunidad con ellos, para que efectivamente ellos nos digan qué necesitan. Por lo tanto, lo que ellos nos dicen, eso pasa por delante del resto de prioridades que tengamos nosotros, porque lo que queremos es que pasen cosas con los datos. Y después lo que tú dices, a ver, si yo monto un negocio en base a unos datos de la administración y hago una inversión como privado, primero quiero un compromiso, un SLA, que decimos los técnicos, un compromiso de cuándo se va a actualizar eso y cómo. ¿Cuándo se va a actualizar eso y cómo? A día de hoy no tenemos previsto incidir en el retorno de la inversión que el privado pueda hacer con esos datos, porque en el fondo los datos son suyos. O sea, nosotros pensamos que son nuestros, porque es mi tesoro, es la administración, pero al final los datos los han pagado ellos. Bueno, me encantará tener el problema en las próximas semanas y que uno de estos sea el próximo WhatsApp y que se forre e intentar reclamarle el 1% de retorno a la sede de Barcelona, pero al final si te lo crees y trabajas de esta manera, bueno, pues si entre todos creamos un poquito, ayudamos a crear sectores emergentes basados en nuevas tecnologías en la ciudad, pues no está mal. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.